Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura, y les traigo un nuevo video. En esta ocasión les traigo la preventa de Navidad. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita ahí, para que reciban notificaciones cada vez que yo hago un video. Y vamos a comenzar. Bueno, ustedes por acá atrás mío, ¿algo se verá? No sé si se ve algo. Bueno, ahí tengo repartida ya la preventa. Ya en estos momentos estoy haciendo solamente la introducción, porque a continuación de lo que les voy a mostrar ahora, van a ver ustedes cuando yo abrí las cajitas. Yo se los tenía prometidos desde el día que fui a la preventa, mostrarles este nuez pecan y cacao, el nuevo Body Splash. En ese momento lo mostré y les dije, de ahí voy a volver. Y nunca volví, pues chicos, y ese día acuérdense que yo les estuve mostrando que me gané un premio y me volé. Pues me volé, me puse a compartir ahí con la compañera, me encontré con otras chicas, se ve influencer, muy simpática ella. Así que estuvimos ahí compartiendo, estuve compartiendo con varias chicas y lo pasé súper bien chiquillos. Así que me había olvidado mostrarles el nuevo Body Splash de nuez pecan y cacao. Que por cierto, en estos días lo estuve probando y es muy, muy, muy rico. Vamos a lanzar un poquito al aire. Yo lo siento, es dulce chicos, es dulce. Tiene nuez pecan y tiene cacao. Es un aroma dulce, jabonoso, pero igual tiene notas florales. De hecho, yo estuve mirando su nota olfativa, dice que tiene notas afrutadas, que tiene notas florales, pero con tendencia dulce. Debe tener almizcle, pero yo al lanzarlo arriba siento como una nota jabonosa muy rica. Vamos a poner acá. Cuando me lo lanzo a la mano, es un aroma diferente que siento. Lo siento más alcoholizado que en la mano. Cuando lo lanzo a la mano, como les decía, lo siento la nota más del alcohol que tiene el aroma. Pero cuando lo lanzo hacia arriba, logro sentir otras notas. ¡Ay, qué rico! Se siente como un dulzor medio jabonosito, así como limpio. Y es una tendencia completamente dulce, pero es un dulce suave, no es un dulce empalagoso. Me gusta mucho y me hace mucho recordar a macadamia. Aunque macadamia tiene su salida un tanto cítrica, porque tiene bergamota, si no me equivoco. Este no tiene bergamota. Y tiene cacao, sí. Sí, porque se llama nuez pecan y cacao. Pero es rico, chicas. Es una tendencia dulcecita. Siento que es un aroma versátil. Es un aroma para toda ocasión. A pesar que tiene dulzor, tiene ese frescor rico que tienen los frescores. Porque para eso están hechos, para refrescar. Pero tiene esa tendencia dulce. Es muy suavecito. No es un aroma empalagoso. No es un aroma que nos vaya a incomodar. A mí me gustó mucho. Mínimo dura como 3-4 horitas en el cuerpo de uno. Vamos a ponernos un poquito más. A mí me gusta ponerme bastante. Yo estoy sin nada de aroma. Sí, tiene la tendencia dulce. Yo diría que también tiene como media vainilla igual. Acá, ¿qué es lo que aparece? Vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice que es una fragancia floral que tiene una salida fresca, marcante de frutas y especies. Su cuerpo floral trayendo la femineidad de un racimo floral. El fondo combina con notas amaderadas, con la cremosidad de la nuez pecan y del cacao. La nuez pecan es otro tipo de nuez que es más chiquitita, que parece maní. Y esta tiene tendencia dulce, tiene un gusto dulce. Y aparte tiene el cacao, pero siento que es un cacao dulce, no es un cacao amargo. Esta mezcla trae sensación y bienestar. Bueno, eso es lo que me aparece acá. Lo prometido es deuda. Aquí está el aroma. Muy rico. Este viene en conjunto con este. Yo pedí el plan B, como les decía. Así viene el plan que yo compré. Había otro que venía con, si no me equivoco, no me acuerdo, pero era un tercer producto. En estos momentos no me recuerdo, chicos. Así que vamos a comenzar. Los dejo a continuación con la pre-venta de Navidad. Acá ya nos encontramos con las cajitas que llegaron esta semana. Llegaron el jueves, pero no las pudimos abrir antes. Bueno, las vamos a abrir ahora en estos momentos. Estas son las cajas de la pre-venta. Espero que les guste mi pedido. Vamos a comenzar por la primera caja. Ustedes saben que yo siempre les abro todos los lados. Y les dejo un lado para abrir con ustedes. Y es así como se ve esta cajita. Bueno, nos cambiamos de ubicación porque la idea es que ustedes vean el contenido de la caja. Y es así como se ve. Vamos a estar corriendo la cajita para acá. Lo primero que vemos acá es un sobre de los sobrecitos que vienen por productos de regalo. Me llegaron tres sobres. Estos son de tamaño... Tamaño P es el tamaño mediano. Por acá estuve encargando muchos cajitas clásicos. Estuve encargando, si no me equivoco, 18 cajitas clásicos. Así que en esta caja debieran haber 18 cajitas clásicos. Ya chicos, nos encontramos aquí con los kayak, kayak de mujer, kayak clásicos de mujer, que es un aroma muy característico de esta época porque es muy fresco. Es con su nota principal, la naranja. La naranja, la mandarina. Es muy rico este aroma. Bueno, aquí tenemos solamente 17. Confío que en la otra caja debe estar el que me falta. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Y por acá tenemos castaña. Estuve comprando unos kits en la consultoría de nosotros, donde venían 20 cremas, en las cuales venía castaña. Me parece que la otra era maracuyá. Bueno, ahí vamos a ir viendo las cajas. Pero lo que sí me acuerdo es que una era de Andiroba. Bueno, esta es su nueva presentación de castaña. Miren qué lindo lo que dice. En este regalo, un encuentro con la Amazonía. Nosotros sabemos que todos los activos que ocupa Natura son extraídos de la Amazonía. Y tienen todos una historia muy linda detrás. Así que es muy importante comprar productos Natura porque nosotros sabemos que Natura cuida mucho la naturaleza y la Amazonía para que se preserven todos los activos en el tiempo. Bueno, aquí tenemos el nuevo formato. Vamos a abrirlo para ver cómo es por dentro. Este es de 75. Es exactamente igual al que tenemos. Solamente le cambiaron el packaging. Este es anti-resequedad que realimenta nuestra piel. No se le olvide nunca que castaña es para las manos ultra resecas. Aquí está. Viene con su nuevo packaging. Y está pero hecho para regalo. Porque está muy lindo el diseño. Miren qué bonito. Ya vamos a seguir con la otra cajita ahora. Ah, pero antes de seguir con la otra caja. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cremitas. No recuerdo cuántas venían de castaña. No me recuerdo cuántas eran. Pero ahí las voy a estar revisando. Y continuamos por acá con la otra cajita que la vamos a abrir en este mismo momento. Vamos a ver si nos resulta el abrir con la mano izquierda. Y es así como se ve esta cajita. Bueno, aquí me aparecen algunas muestras. Muestras de regalo. Las vamos a ir dejando de inmediato aquí de lado. Por acá tengo un kit de hierba limón y menta. Que viene con una crema de baño. De hierba limón y menta. Y viene con su crema de hierba limón y menta. La crema corporal. Esta es una crema que nutre prebióticamente. Es muy rica esta crema. Es muy rico su aroma. Es un aroma cítrico. Lo otro que viene en ese kit es un jabón. Un jabón de campín limado. Dice, no, o sea, hay hierba limón y menta. Estaba leyendo en otro idioma. Es así. Bueno, estos que están aquí eran unos kits que venían en consultoría mía. Donde yo podía hacer compras económicas para poder traspasar a los clientes. Bueno, decirle entre medio de todo esto que yo no compré tantos kits, chicos. No compré tantos kits porque compré más productos para yo hacer los kits. Y este kit, como un ramillete que yo siempre les comento, venía con estos productos. Venía con dos de cabello seco. Pero aquí tengo acondicionador. Lo que pasa es que son dos kits. Dos kits para que lo logren entender. A ver, me voy a ordenar un poco con la idea. Un kit venía con... Para cabello seco, que está aquí. Ahí sería uno. Para cabello seco. Ese es parte de un kit. Vamos a dejarlo a un lado para seguir con el otro producto que venía en ese kit. Sería así. Acondicionador. Y acá estaría el shampoo. Así venía. Y después venía de este que está acá. Así. No, este me salió de cabello seco. Químicamente dañado. Por acá está. Esos seis venían en el kit grandote, como ramillete que yo les llamo, de la línea Lumina. Porque yo pretendo hacer unos kits con estos, pero como yo quiera. Venían con uno de este, con un spray texturizador y con un spray de volumen. Estos eran los productos que venían en ese primer ramillete, como yo les llamo. El protector térmico, el spray texturizador y el spray de volumen. Que por cierto, estos dos productos son muy buenos, solamente que son muy poco explotados, creo yo. Bueno, yo no los he ofrecido mucho porque no he tenido tantos en mi poder, pero ahora le vamos a poner empeño a ofrecerlos. Yo los compré, me acuerdo, el verano pasado y me gusta cómo quedan, sobre todo en temporada de verano. Es muy rico poder usar esto y tu pelo queda cómodo, queda como el viento, como dice acá, con volumen. Eso, ya, vamos a seguir. Y acá estaría el otro kit que yo les decía, de cabello seco, cabello liso y cabello químicamente dañado. Lamentablemente estos no me vienen con bolsas de regalos, sí, estos vienen así nomás. Yo tengo que ahí implementarle su bolsita de regalos, pero yo tengo bolsita, así que algo bonito vamos a hacer. Y ustedes saben que yo siempre hago kit, así que algo bonito voy a hacer para presentar estos productos que... En Navidad pasada vendí muchos productos de cabello, mucho, mucho, mucho. Como no me lo imaginé, no lo tenía contemplado y vendí bastante. Y aquí estarían los otros tres que representan ese mismo kit. El spray texturizador, el spray de volumen, más el protector térmico, que es el número uno, pues este es el que más piden. Este no lo hemos explotado mucho, pero ahora en estos días vamos a estarlo ofreciendo. Espero se vean bien. Y vamos a continuar con lo que tenemos por acá, que me parece que esto, yo no lo pedí, sí que debe ser una franja de regalo. El kayak ultra de varón, un aroma muy fresco, muy rico. Que por cierto, en el invierno vendí muchos de estos que me quedaban del año pasado. Se vendieron muy, muy, muy bien. Obviamente con un buen precio que yo les puse ahí a mis clientes para que se lo conocieran, porque no muchas personas lo conocían. Es que tampoco me recuerdo haberlo pedido, sí que lo más probable que sea una franja de premio. El humor transforma, que yo el momento que lo abrí y se lo mostré a ustedes chiquillos la otra vez, les dije que era exactamente igual a humor online, solamente que un poco más maduro, más de invierno, creo yo. Igual sirve para el verano, pero lo encontré como un poco más dulce que el otro, que es más cítrico. Y que se nota más la nota de pomelo. Un aroma muy rico. Así que esto me llegó de regalo también. Esto asumo que es regalo, porque no me recuerdo haber comprado este spray de té de manzanilla y lavanda. Ustedes saben que estuve haciendo unos reels con respecto a este producto, porque era una campaña de CB Influencer, donde hablábamos de la línea todo día, todo día, todo noche. Este es muy especial para dormir, para relajar el ambiente antes de ir a dormir. Exquisito, exquisito aroma. Y por acá estuve haciendo estas complitas, que estas sí que las compré yo. Pedí tres kits de cada uno. Estos venían así. Venía su humor primero de 25 ml. Este es con notas de pera, frozen de pera, muy rico aroma. Exquisito para esta temporada. Y viene con un jaboncito de 90 gramos. Este es un kit que viene así. Creo que pedí tres de estos kits. Uno. Acá tenemos el otro. Dos. Y por acá, o eran cuatro, porque acá tengo un jabón más. Bueno, acá se supone, parece que eran cuatro. No lo recuerdo, chicos, pero tengo que revisar la guía. Pero aquí me estaría faltando, me estarían faltando dos, sí, dos perfumes. Dos de Ote Torilet pequeñitos de 25 ml. Que tendrán que venir las otras cajas, lo más probable. Y por acá tenemos, bueno, aquí me va a indicar, sí, yo creo que son cuatro, porque me acuerdo que pedí, pedí de los, ay, acá salen tres, qué raro. No, creo que me hayan echado dos jabones por un, por un humor primero, por un, esperemos que no sea así, chicos, porque no quiero tener complicaciones con este pedido. Bueno, aquí tenemos el Pase Humor, es un aroma de varón, muy rico, muy fresco también. Esta es una alternativa más económica, estos kits, por eso que los quise pedir, al parecer aquí hay tres, no son cuatro como yo creía, íbamos a ir viendo por el camino. También vienen con su jaboncito de 90 gramos, ahí estarían. Esto viene conforme, según lo que yo creo, tres y tres. Y por acá unas bolsitas de estas, que no son bolsas de regalo, una bolsa normal. Por acá vienen estos maracuyá. Estos me recuerdo que venían con una crema o con algo, con algo los compré, porque estos no los compré solitos, es un kit que viene con algo, no me recuerdo en este momento con qué, pero lo vamos a ir viendo por el camino. Este es el frescor aromático, del que yo me enamoré de Natura, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, porque es muy rico aroma, un aroma muy fresco, también muy cítrico y también tiene, tiene dulzor, es rico, muy rico, muy tropical, maracuyá, de 75 ml. Ya, vamos a continuar con la otra caja. Vamos a abrir esta que tenemos acá, vamos a dejar abierta de inmediato la que tenemos al lado, para que nos toquen el trabajo de ahí. Y es así, ¿cómo se ve esto? Ya. Por acá tenemos más kit. Acá tenemos unos kit de nuez, pecan y cacao, que por cierto, ese día en el evento les dije que les iba a mostrar el aroma, pero no se los mostré. Ahora, en este momento, no quiero ver las primeras impresiones con ustedes, porque como estoy grabando así, no les podría dar una percepción buena del aroma, pero tengo que hacerles la introducción a este video. Ustedes van a haber visto el aroma antes de que lleguemos a esta parte, así que la van a ver igual. Así que no se preocupen. Bueno, aquí tenemos nuez pecan y cacao, un nuevo aroma que yo, por cierto, primera vez que lo veo en Body Splash, del tiempo que llevo en Natura, nunca lo había visto. Y aquí estamos. Estoy contenta de tenerlo. Me acuerdo que pedí como tres o cuatro kits. Por acá tengo los Body Splash, tenemos dos. Y por acá tenemos los otros dos. Ahí están. Lo bueno que están los que yo creo que pedí. Y estos venían con, no, estos frutos rojos. Bueno, muchas de mis compañeras, por lo general, siempre cuando hacen estos videos, ordenan primero. Pero para mí, siempre que si yo ordeno, ya no es un unboxing, digo yo. Me gusta abrir con ustedes y encontrarme con cualquier chascarro con ustedes. Porque ya este, el de nuez pecan, ya se me perdió el compañero. Vamos a tener que ver ahí qué es lo que pasa. Bueno, por acá tenemos otros kits. Que esto me acuerdo que venían dos de castaña y algo más. Porque estos eran los kits que venían en consultoría, que eran de nosotros. Venían dos cremitas de castaña. Espero que su fecha sea la más conveniente. Sí, yo creo que sí, porque sí, vienen para el 8 del 25. Porque vienen con diseño nuevo y este diseño yo no lo tenía. De 400 ml, la cremita de antiresequedad que realimenta la piel. Y este es para el cuerpo, es corporal. Exquisita. Aquí tenemos dos. Y acá tenemos, acá tenemos de maracuyá. Maracuyá. Bueno. No les digo yo que me sale todo medio desordenado. Este parece que era un kit que venía con el... Porque ahí como que se me... Como que me hace la cuenta. Maracuyá, antiestrés cutáneo. Ustedes saben que reequilibra nuestra piel. Es un aroma exquisito. Y aquí tengo tres cremas. Que por cierto, por allá tengo los tres... Frescores de 75. Así que lo más probable es que hayan venido así como kit. Aquí están las tres cremitas. Uno, dos. Y tres. Por acá está. Y esto debería ser un kit así, chicos. Así. Yo creo. Y si no me equivoqué, después les corrijo. Ustedes me corrijen a mí. Ustedes saben que esto lo hacemos juntos. Si yo me equivoco, ustedes me corrigen. No hay problema. Además que este pedido lo hice hace muchos días. Me llegó el jueves y no lo había podido abrir. Ya. Por acá tenemos... Parece que fueron cuatro chicos. Acá tenemos un jaboncito que debería estar, pero no está. El... El... El O de Toilet de varón. Que sería así. Que lo acabo de sacar de atrás mío. Pero debe venir en otra casa. Entonces, mi teoría dice que son cuatro de cada uno. Solamente que me estaría faltando el O de Toilet de este. Y los dos de humor primero. Por acá estuve también comprando, que también venían en un ramillete, como les llamo yo. Estos venían tres de este aroma. Paso y humor en 75 ml. Y venían con tres de mujer. Que se los voy a mostrar de inmediato. Que es el humor primero igual. Solamente que en tamaño más grandecito. Así es como venían. Yo esto todos los vendo por unidad, sí. Bueno, igual voy a hacer algo especial ahí. Voy a hacer unos kits. Voy a hacer algo... Y si los quieren de a uno, de a uno. Así que esto es lo que estuve pidiendo de humor primero y paz y humor. Y lo que me queda por acá son jabones. Jabones. Estos jabones venían también una cierta cantidad de jabones en un kit. Por cierto, acá tengo frutos rojos. Tengo dos de frutos rojos. Dos de frutos rojos. Tengo por acá la banda, té de manzarinilla y lavanda. Que estos no compré la otra vez. Así que ahora que los vi, dije yo voy a pedir. Porque a mí me gustaron. Y los encontré muy ricos aromas. Yo sé que a la gente le va a gustar. De hecho, los masajeadores los vendí. Por allá me quedan algunos, pero no tantos. Y acá viene otro más. Serían tres y cuatro. Este viene un poquito averiado ahí. Así que lo más probable es que me toque abrir esta caja. Y surtirla. Y ocupar la caja para hacer alguna cajita. Aunque dije que este año no iba a hacer cajas. Iba a trabajar con lo que tenía nomás. Porque no quiero hacer muchas cosas. Quiero trabajar. Quiero vender, vender, vender. Y no preocuparme de andar haciendo tantas cajitas. Y por acá tenemos nuez, pecan y cacao. Que por cierto deben ser. No sé si serán de acá directamente. O serán de los kits de nuez, pecan y cacao que tengo acá atrás. Lo más probable es que sean de los de atrás. Después voy a tener que estar contando chicos. Y ver realmente qué es lo que me faltó. Qué no me faltó. Espero que no me falte nada. Que esté todo por acá. Ya. Vamos a seguir con la otra cajita. Y aquí tenemos el kayak que nos faltaba chicos. Así que ya por lo menos solucionamos el problema del kayak. Aquí están los 18 kayak. Por acá tenemos kayak de varón. Que por cierto también deberían ser 18. Vamos a ver si acomodamos aquí para ver los puntos los dos. Aquí tenemos el kayak de varón. Un aroma muy rico. Muy veraniego. Muy pedido. Exquisito. Aquí tenemos 18 según mis cuentas. Dos. Ah bueno aquí están. Llegar y mostrarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. ¿Por qué la vida se ensaya conmigo con diecisiete? No, acá está. Dieciocho. Ahí están los dieciocho kayak. Ya los vimos. Si llevamos. Y por acá tengo una cremita más. Que pertenecería a la caja anterior que habíamos visto. Que como les digo no me acuerdo cuántos venían por cada uno. Vamos a continuar con las cajas que nos quedan, que son dos grandes y una pequeña. Hoy está bien sumamente apretada. Cremitas de maracuyá. Y también se supone que... Miren, aquí apareció uno. Me faltaría uno más. Veamos esto por aquí entre medio. Hay chicos que hay hartas cremas acá. Yo creo que no les voy a contar nada con ustedes, pero ustedes vean. Miren que hay hartas cremitas. Lo que sí, aquí me apareció uno y en las otras cajas debería aparecerme el otro. Por acá tengo una novedad. Una novedad que muchos estaban asustados de comprar porque decían que no lo conocían. Que hay mucha gente que no les gusta este aroma. Es sandiroba, crema de manos. Ya chicos, continuamos. Aproveché que los perros se pusieron a ladrar para poder ordenar esta caja. Y les estaba contando de esta cremita. Que es una cremita nueva que es de Andiroba. Empezaron a ladrar de nuevo los perros. Me va a costar continuar grabando sin que los perros ladren. Así que vamos a seguir nomás porque ya es muy tarde y más encima se puso a llover. Bueno, esta cremita es una nueva crema. Una nueva puesta en escena para nuestras manos. Es de Andiroba. Nosotros la activo ya lo conocemos. Que es un activo que protege la piel. Antidaños. Que recompone la barrera cutánea. Que es lo que hace esta cremita en nuestra piel. Nos protege de la polución. También, por lo que yo tenía entendido, según Andiroba anterior, ayudaba también a los dolores de las manos. Vamos a probar la crema. ¿Se acuerdan que hay una cremita esta que es para masajes, para los hombros, para el cuerpo? Bueno, es el mismo activo. Y como es el mismo activo, debes prometer casi lo mismo. Así es como se ve su color. Espero que lo logremos ver bien. Oh, se me estaba yendo para otro lado. Así es como se ve el color. Y vamos a ver la cremosidad que tiene. Me encanta. Es el aroma característico de Andiroba. A mí, por lo menos, es un aroma que me súper agrada. No tengo problemas con el aroma. Es un aroma herbal exquisito. Pero, muy rico. Sí, va a gustar. Y aparte, que es un producto que te protege para tus manos. Yo creo que para las personas que tienen dolores en sus manos, dolores reumatológicos, les va a ayudar bastante. Me recuerdo también que tiempo atrás se decía que ayudaba también contra los mosquitos. Que era un repelente contra los mosquitos Andiroba. Pero lo principal es que recompone la barrera cutánea y es anti-daños. Eso ustedes ofrezcanlo de esa forma. Anti-daños. Así que yo lo encuentro un súper buen activo. Me dejó las manos hidrataditas. Me encantó. Ahí quedaron mis manos hidratadas. Ahí estarían. La cantidad que pedí serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 8, voy bien o no, 20, 22, 24, 26, 28, 30 aparecen acá. Y por acá tenemos maracuyá, que ya lo habíamos visto delante. A todo esto, muy lindos sus packaging. Miren. No sé si conté bien, chiquillos. Ay, se me caen. El de castaño, que también venían unas cuantas castañas más acá. De maracuyá, ahí se los saqué de inmediato. En vez de mostrárselos más cerquita. Miren qué bello. Qué bello packaging. Este lo vamos a abrir para ver cómo es. Vamos a ver si se viene bonito por dentro. Ay, sí, viene precioso. Miren qué lindo. Súper primaveral. Maravilloso. Antristres cutáneos. Es una cremita que, por cierto, se me había acabado. Se me acabó castaña y maracuyá. Así que va a venir de perilla o para estos días. Y ahí está el otro formato de andiroba. Y aquí está el de castaña. Bueno, de castaña aquí venían en esta cajita. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, dice. En la otra parece que me faltaba una. Y de maracuyá vienen tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, diecinueve, veintiuno, 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 veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete vienen acá de maracuyá. Que los conté muy rápidamente. Y vamos a seguir con la última cajita. Vamos a seguir con la antepenúltima cajita. Que está por acá. Acá tenemos jabones, jabones, más jabones que yo les dije que había comprado muchos jabones. Vienen súper poquitas bolsas de regalo porque como les dije, pedí muy pocos kits. Y como pedí pocos kits, no me vienen bolsas de regalo. Aquí están otros chicos, así que vamos bien. Por el momento no me está faltando nada. Me está faltando el pequeñito. Miren, por acá viene otra quema de maracuyá que lo más probable estuviera faltante en la otra caja. Así que la vamos a sacar de inmediato. El humor primero también lo vamos a sacar. Y aquí debería estar el pequeñito que me está faltando. Claro, me está faltando uno. Guau, se cayó. Pucha chicos, aquí está. Ya, ahí estamos. Cuatro y cuatro. Así que ahora no nos falta nada de lo que estaba faltando delante. Así que, contentita yo. Se me cayó el suelo, pero contenta ahí. Muy contenta. Ya, por acá tengo nuezpecán y cacao. Tienen cuatro cremitas. Y venía así porque parece que yo pedí el plan B. Sí, primero había puesto el plan original. Pero después lo cambié por el plan B porque no me quería pasar del puntaje que yo quería comprar. ¿Qué para qué vamos a hablar de punto? Igual compré bastantes chicos, pero bueno, ya los compré ya. Hay que pagar ahora. Hay que vender y pagar. Entonces, al pedir, al hacer este plan B, me salía el puntaje justo que yo quería. Así que, ese parece que fue el cambio que hice. Venía la crema más el body splash. Pero obviamente, si tengo que venderlos por separado, los voy a vender por separado. Porque ustedes saben que yo compro el kit para desarmar y compro productos sueltos para armar el kit. Oye, sí, yo soy muy loca. Ve que me gusta hacerlo a la pinta mía, al bolsillo del cliente. Siempre he pensado en el bolsillo del cliente. Así que, eso. Vamos a sacar las cuatro cremitas que están acá. Una, dos, tres y cuatro por acá. Las cuatro cremas de nuez pecan y cacao. Y por acá tenemos solamente jabones. Acá tenemos cuatro jabones de ciruela y flor de vainilla. Me acuerdo que esto también los pedí por ramillete, como les llamo yo. Acá tenemos cuatro. Me acuerdo que compré dos kits donde venían, parece que seis o ocho, no recuerdo muy bien. Y acá. Acá, serían cuatro de estos. Y acá tenemos solamente frambuesa y pimienta rosa los que están quedando. Miren. Se los estoy corriendo. Ay. Parece que son solamente de frambuesa, pimienta rosa. Sí. Serían dos, cuatro, seis. Seis de frambuesa y pimienta rosa. Un aroma exquisito, ayugurucito, como le digo yo. Y me está quedando una última cajita. Que, por cierto, parece que ahí vienen regalos. Solamente regalos. Así que la vamos a abrir de inmediato y vamos a terminar. Y aquí nos encontramos con la última cajita. Que la vamos a abrir de inmediato con mucho cuidado. Ay. Ay, qué peligroso. Y es así como se ve esta cajita. No sé, aquí parece que son solo regalos, parece acá. Solo regalos. Aquí viene... Esperemos un segundo, chicos. Ya, y por aquí están los regalitos. Aquí tenemos un regalo de Kayak Ultra de Mujer. Kayak Ultra de Mujer por cumplir con las franjas. Y anterior le había mostrado otros regalos más. Por acá tengo un Kayak Vital, que por cierto yo no lo pedí, sí que tiene que ser de regalo. Por acá tengo una... Este es... Oh, qué rico este regalo, me encantó. Es un Vals Reductor de Arrugas. Exquisito, por cierto. Vayan a ver a mi perfil de Instagram, donde tengo como una mini reseña de este. He hecho Reels, como lo hacemos ahí, como lo presentamos ahí muy rápidamente. Pero en la descripción del video aparecen las propiedades de este maravilloso producto, que me encanta. Me encanta mucho, mucho, mucho. Yo lo estoy ocupando. Eso. Aquí tenemos este que también viene de regalo. Miren, y lo otro que me viene de regalo, qué fantástico. Viene completo el kit. Es ser un intensivo para bolsitas también. Este te ayuda... Algo cayó atrás. Este te ayuda para las bolsas y para las ojeras, para recuperar el color de tu piel. Porque tiene un... Dice que tiene cafeína y tiene niacidamina, aroeira, que ayuda, parece, a emparejar el color de la piel. Sí, es maravilloso. A mí me encanta. Yo lo estoy usando. Ustedes saben que yo soy un poquito jerosa. Y me ha servido bastante. Espero que se logre ver bien ahí. Sí, se ve bien. Alguna luz se ve por ahí. Esto viene de regalo también para mí. Y me pusieron muestritas de regalo. Muchas muestritas. Y más muestritas. Más muestritas. Y por acá me pusieron esto también de regalo. Yo no me recuerdo cuáles eran realmente las franjas, pero vienen varios regalitos. Esto que está acá, porque yo no lo pedí, es un repuesto de pitanga preta, que es un aroma muy aclamado durante siempre. Porque es muy rico. Dicen que se parece al Ralph. A mí no me gusta comparar mucho con otros aromas de diseñador, porque Natura tiene aromas propios. Pero yo no conozco mucho los de diseñador. Pero es rico aroma. Es un aroma floral exquisito. Este también venía de regalo. El Lilia Plena. Que por cierto, yo lo tengo. Me gusta mucho. Y no compré para vender. Sí que este lo vamos a dejar para la venta. Tenía la esperanza que viniera el de... El que le regalaron a las diamantes. Porque yo ya no soy diamante chica. Yo bajé de nivel. Ahora soy zafiro. Pero bueno, me llegaron hartos regalitos. Y por acá tenía los otros regalitos que se los voy a poner junto con este. Que viene siendo ese. Que les mostré en un inicio. Y este otro que está acá. Esos serían como todos mis regalitos por este pedido. Por acá. Contenta estoy con mis regalitos. Me habría gustado que fueran más. O que fueran aromas más para mí. Más... Que la gente le llamara más la atención. Porque estos aromas tengo yo. Esto tengo. Este también tengo. Ese también tengo. Este no lo... Sí, también tengo. Tengo de todos. Me habría gustado. Novedad para mí en realidad. Ustedes saben que yo hago colección de perfumería de natura. Bueno. Eso sería todo chicos. Igual decirles que... No estuve pidiendo muchos kits. Pero tengo ganas de pedir en el... En el evento. Que por cierto se va a hacer solamente online. No va a haber un evento presencial. Me gustaría pedir algunos kits que vi ese día. Y que yo no había pedido porque no sabía cómo eran. Y los encontré buenos. Así que ahí voy a aprovechar de comprar esos kits. Obviamente ahí voy a comprar poquito. No tanto como ahora. Ah, lo otro que tengo es el ciclo 16. Sí, el ciclo 16 me llegó también. Pero lo voy a hacer en otro video porque no tengo las cajas acá. Se me quedaron donde mi mamá. Bueno, me llegan allá cuando yo no estoy. Eso chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Este es mi pequeña pre-venta de Navidad. Vamos a hacer algo con esto. Vamos a hacer kit. Vamos a vender como sea. Pero hay que vender. Porque hay que pagar también las boletas. Eso chicos. Espero que estén todos muy bien. Y nos estamos viendo en cualquier otro video. Bendiciones.